¿Te preocupa tu salud cardiovascular? ¿Has recibido el diagnóstico de colesterol alto y no sabes por dónde empezar? No te preocupes, estás en el lugar correcto para obtener toda la información que necesitas. Este artículo te guiará a través del fascinante mundo del colesterol y te dirá qué debes comer para mantenerlo bajo control. El colesterol, ese término que escuchamos en todas partes, desde anuncios de televisión hasta conversaciones médicas, es un compuesto esencial para nuestro cuerpo. Pero como en la mayoría de las cosas en la vida, el equilibrio es clave. Cuando se acumula en exceso, puede convertirse en un verdadero enemigo de nuestra salud cardiovascular. Colesterol alto, un problema global. El colesterol alto es un problema de salud global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este trastorno puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. Pero, ¿qué puedes hacer al respecto? La respuesta está en tu plato. La buena noticia es que puedes tomar el control de tu salud cardiovascular a través de la alimentación. La dieta desempeña un papel fundamental en la gestión del colesterol. Y lo mejor de todo es que no tienes que renunciar a todos tus alimentos favoritos. ¿Qué debes comer para reducir el colesterol? Aquí tienes algunos consejos sobre los alimentos que puedes incluir en tu dieta para reducir tu colesterol. ¡Fibra, tu mejor amigo! Los alimentos ricos en fibra, como la avena, los frijoles, las manzanas y las zanahorias, son tus aliados para reducir el colesterol. La fibra soluble actúa como un imán que atrae el colesterol y lo elimina del cuerpo. ¡Grasas saludables! Elige con sabiduría. Las grasas insaturadas, como las que se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos, pueden ayudar a reducir el colesterol. Colesterol. Pescado graso. Omega-3 en acción. Los pescados grasos, como el salmón, las sardinas y el atún, son ricos en ácidos grasos Omega-3. Esto es mejorar tu perfil de lípidos y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Legumbres. Tu fuente de proteína. Las legumbres, como los garbanzos y las lentejas, son excelentes fuentes de proteína baja en grasa y alta en fibra. Ayudan a reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón. Frutas y verduras. Colores para tu salud. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes y fitoquímicos que proteger tus arterias y reducen el colesterol. Añade variedad de colores a tu plato. En conclusión, controlar tu colesterol alto es una forma efectiva de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. La dieta juega un papel vital en esta lucha. Incorporando alimentos ricos en fibra, grasas saludables, pescado y vegetales, puedes dar un paso importante hacia una vida más saludable y un corazón más fuerte. No esperes más. Empieza a cuidar tu salud hoy mismo. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.